47 exámenes de los 592 informados por la Seremia de Salud resultaron positivos a coronavirus en la región de Magallanes, cifras que arrojan una positividad diaria del 8%. Además, los casos activos nuevamente bajaron de los 400. De acuerdo a EpiVigila, hoy Magallanes registra 398 casos activos. El detalle de casos activos por comuna es el siguiente. En Punta Arenas hay 320 casos activos, en Puerto Natales 61 casos. El resto de los casos corresponden a otras comunas. También se informó de una persona fallecida por COVID-19. A la fecha, Magallanes acumula 168 decesos por coronavirus. Actualmente hay 47 pacientes hospitalizados por el virus en la región, 39 en Punta Arenas y 8 en Puerto Natales. De los 47 pacientes, 25 se encuentran en aislamiento, 12 personas permanecen en la unidad de pacientes críticos, 9 pacientes en la UTI del hospital clínico y 1 paciente en la UTI del hospital Augusto Echman. En este momento hay 11 personas en ventilación mecánica. La ocupación de camas críticas es de un 65% y hoy hay 18 ventiladores mecánicos ocupados y 30 disponibles.